buenas noches a todos buenas tardes buenos días mi nombre ramiro este es mi canal bienvenido al 2022 y como verán acá voy a hablarles un poco de tres series que me faltaron hablar que salieron durante 2021 que son obviamente wanda visión de falcon ante winter soldier y lo que parece un poquito de intro y espero que se escuche bien acá todavía ajustando un poco la música no se preocupen esta vez lo tengo controlado feliz año a todos por cierto para que un poco el contexto el año pasado salieron las primeras series oficiales técnicamente del mcu con que arrancó cuando visión justamente en enero del año pasado lo siguió falcon lo siguió loki luego vino wadiff la serie animada que ya está la revivir en el canal y cerró el año con jocay o el ojo del con que también está recién el canal o sea para que se den una idea arranque un poco al revés arranque un poco con las últimas y ahora es como que decía bueno ahora voy a dedicarle el tiempo que se merecen a estas tres que son las tres principales series del mcu que son obviamente producidas por kevin feiji junto con disney y con marvel studios todas estas series se ubican después de avengers endgame son todas series que suceden posterior a los eventos de vengadores endgame y ahí van a ver cómo se desarrollan algunos personajes algunos personajes reciben cambios importantes lo que lo voy a hablar en esta reseña puntualmente no me voy a ir mucho no voy a hablar de hockey de wadiff que son otro tema pero lo que trata básicamente estas tres series son de desarrollar un poco algunos personajes más que nada desde el punto vista visual desde algún traje desde algún poder desde alguna memoria que recupera un personaje y alguna especie de recapitulación de eventos para un personaje y etcétera hay un hecho puntual que va a suceder con la primera reseña que acabamos arrancar con la primera que les voy a empezar a hablar de obviamente de la primera que voy a hablar a veces un 4 que no es el 4 que usted quiere poner que es tan 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 la primera es de falcon ante winter soli qué pasa con esta serie esta serie fue la segunda ya van a ver por qué elijo este orden después fue la segunda serie salud durante el año esto continúa los hechos de avengers endgame que ustedes saben que al final de avengers endgame acabo y ponerle un poquito de imágenes para que vayamos viendo el capitán américa o steve rogers que era protagonizado por chris evans se retiraba de la acción pública digamos y le dejaba el escudo a su amigo sam wilson que es antony mackie le dejaba el escudo y el traje de capitán américa o sea el nuevo capitán américa algo que sucede en los cómics pero bueno pasó el tiempo unos años apenas y se ordenó la serie live action de falcon y winter soli que iba justamente para contar la historia de sam wilson y de bookie barnes bookie barnes que sebastián están que nos iba a contar qué pasó después de qué pasó con su vida con después con cuando tuvo que enfrentarse a los crímenes que cometió con el winter soldier entonces acuerden que fue un soldado utilizado por aida entonces la cuestión es que la serie se encarga un poco de tomar qué pasa con sam wilson y si tomó no el manto del capitán américa y el camino de redención un poco en cierta manera de buckie la serie tiene un problema obviamente esta reseña no voy a incluir spoile estoy pensando si poner acá abajo sí o no porque la verdad que creo que esta altura la ha visto la mayoría a la serie sólo que voy a hacer acá en vivo justamente voy a dejar con spoile a leer porque esta serie tiene un problema principal no es justamente que sea mala porque para nada la serie me ha gustado eso lo voy a adelantar con el problema que tiene la serie es que se siente un poco inconsecuente se hace un poco inofensiva porque porque ustedes intuirán al final de la serie son seis capítulos al final de la serie sam wilson finalmente se pone el traje de capitán américa un traje modificado algo que pasa los cómics entonces uno dice hace falta la serie porque acá lo que te cuenta en el primer capítulo es que sean wilson pese a la que pese a que steve le dejó él le dejó el escudo para ser nuevo capitán para una nueva imagen de capitán américa para norteamérica justamente él deja el escudo porque él piensa que es un es una especie de tributo cultural digamos a eeuu que no se siente como digno de llevarlo entonces se lo dale el gobierno le da el gobierno vemos como él después se reencuentra con su hermana vemos cosas de la vida diaria de los dos de buki y de sam adaptándose a los eventos post en game y al final del primer episodio vemos como el gobierno ha decidido elegir un capitán américa y ahí aparece un personaje que ya les voy a contar un rato entonces acá vemos acá con este el problema principal de la serie si es un poco inofensiva en el sentido de que no te avanza nada y si vos ponemos vos viste o usted vio la última de vengadores no se pierde nada si no ve esta serie salvo que hay algunos desarrollos de elementos de personajes puntuales de presentaciones de algunos personajes para acá les voy y de regreso también voy avanzando y avanzando con lo que viene a continuación estoy bueno que lo que te presenta la serie qué cosas nuevas te presenta un poco la serie los villanos no justamente el problema que los villanos son también de lo más flojo de la serie no en el caso de daniel brul porque primero tenemos porque para hacer un poco contexto lo que sucede acá los villanos principales son los flaxmashers son los rompebanderas o algo así que son una especie de grupo técnicamente protestante o terrorista en cierta manera que quedan como descontentos luego del blip luego del chasquido y como esta gente tenía que retomar sus vidas nuevamente y acá vemos cómo han logrado hacerse con pequeñas muestras de sobre el súper soldado y entonces vemos este grupo de mascarados con súper fuerza ahí van por donde ven el tema lo lidera este grupo una chica llamada carly morgentau que es un personaje que hicieron un gender vender porque los cómics es un hombre y acá es protagonizado por esta chica que la pueden haber visto eric kelly man se llama la actriz la pueden haber visto en solo en el spin-off de han solo que bastante es lo más flojo de la serie ya les digo de entrada es lo más flojo la chica digamos no tiene el porte para ser una villana te la muestra como una líder humanista en cierta manera que es como que tenemos que empatizar un poco por su pérdida va a perder su madre por la pérdida que han perdido sus países o sea nos ponen el sentido de que tenemos que empatizar con ellos que son villanos trágicos en algún punto pero no funciona porque son seis episodios y es como que hay poco desarrollo para todo porque esta serie aparte de tener el desarrollo principal de sam wilson y de wabuki tenemos también al varón semo que regresa acá en esta serie obviamente daniel brul regresa en la serie se borró se vuelve a reencontrar con baki y acá vemos algo particular que semo baki y sam se unen para detener estos flag smashers porque el varón semo está obsesionado en detener a esta gente que están utilizando los sueros del super solar a todo esto como van viendo cómo se va desarrollando los temas los villanos principales son los flag smashers tenemos a barón semo que es una especie de media de de comodín no que se une un poco a los héroes también en este viaje que intentan para detener que los lleva incluso a madri pur una localidad muy particular de los cómics de x-men posiblemente acá tenemos el primer gran guiño a los x-men en el mcu aparte de las gemas creo que las las cintas de citorak que la usaba el doctor strange anteriormente que su referencia al juggernal pero el juggernal no es mutante no es bueno continuando un poco entonces como ven ahí principalmente la serie tiene esto y acá el gran para mí lo mejor una de las cosas mejores que tiene esta serie que es voy a russell que este muchacho que es el hijo de car russell y de goldie home si no me equivoco está este tipo es un buen actor lo he visto en algunas películas como overlord o como 21 jump street por ejemplo en algunos casos hay una película se llama ingrid goes west donde comparte escena con elizabeth olsen que va a ser protagonista de una de las series está de este vídeo y con obri plaza y acá justamente este el capitán que eligen john walker este capitán nuevo que elige el gobierno john walker en la serie te pintan como un tipo condecorado es un soldado condecorado y respetado de eeuu no es un marín no es un tipo que es un loco en los cómics john walker también arrancaba así el personaje y después se volvía el lewis agent el agente de los eeuu un juego de palabras porque eso era un poco era una especie de versión de capitán america también lo fue en el cómic pero en una versión un poco más recia un poco más violenta un poco más reaccionaria y acá en la serie te va mostrando un poco esto porque justamente el personaje más interesante me parece de la serie es el lo que hacen con con el us agent que es el john walker este que se hace cargo del escudo del capitán america y el traje que inicialmente lo veíamos parece un chiste porque le queda bastante mal pero vemos como el capitán america tiene una especie de compañero acá también que lo hago que un compañero afroamericano que lo acompañan las misiles luego luego se encuentran con sam y con bucky burns hay una especie de diferencia entre los dos porque vemos que este john walker un poco más reaccionario un poco más lanzado a la acción diferente a steve rogers entonces y justo todo este grupo se determina detener los flashmasher son dos especies terroristas ahí van viendo como de qué se trata la serie en el nivel visual de la serie algo bueno que tiene es que esta serie es la más cine de las tres que les voy a contar acá y yo diré de todas las series del mcu de este año es claramente es una serie que es una película que transformaron en serie porque tiene digamos exteriores tiene secuencias de acción son un poco más elaboradas que el resto y se nota por la idea que había acá de hacer esto iba a ser como una especie capitán américa 4 que después de esta serie se anunció que a futuro no es sin fecha todavía anthony macky va a ser protagonista de ahí voy a sacar un poquito la mesa si ven acá como se mueve un poco va a ser el protagonista de la cuarta película el capitán américa ya sin chris evans él se anunció posterior a hacer a lo que voy es que la serie tiene una estética me parece un poco más atractiva que el resto de las otras porque el sentido que hay mucho más exterior es mucho más cosa más relación a lo que es la identidad del capitán américa en cine que son muchas más que nada las escenas de acción cuerpo a cuerpo y el capitán américa viajando a ciertos lugares y todas estas cosas hay una secuencia justamente que le iba a decir que se me estaba pasando que al comienzo del primer capítulo vemos a falcon deteniendo a patroc a jace jorge sampier que vuelve acá con el patroc el lipper y hay una parte de falcon están volando con las alas todavía cuando es falcon volando en medio de los de medio de helicópteros todo en medio de las montañas que es excelente una secuencia casi de ocho minutos inicial del primer capítulo me gustó mucho bien volviendo entonces la serie se trata de estos seis capítulos ver cómo caen desgracias de john walker que pese a todo esto lo vemos que es un tipo con el cual uno puede entender digamos cuál es su pelea interna que él no se siente fuerte porque eres un humano él no tiene eso no tiene suelo super soldado todo lo que gira acá la serie justamente es que él se ve como inferior en poder a los flash masher o sea el único que vemos acá que se puede poner de tú a tú en poder es bucky y hay algunas cosas un poco ridículas que suceden la serie también como falcon que un tipo también humano que tiene solamente las alas nada más que las creó creo que lo tony stark la tecnología de stark se defiende con alas y tirando patas voladoras pero sabemos que es un humano entonces hay una cosa un poco incoherente el nivel de poder de la serie pero bueno hay un momento clave que acá lo vemos acá cuando más adelante está carly morgentau tira contra un muro contra una columna a su amigo al amigo de john walker y lo mata lo tiró contra el color y qué hace ahí se vuelve loco joe walker y ahí encuentra una de estas especies viales de especies de frasquitos de consuelos super soldados y se lo coloca y se lo mete y ahí se vuelve loco empieza a tener super fuerza y super velocidad un poco de velocidad aumentada como tiene el capitán américa busca uno de los flash masher y lo ejecuta frente a todo el mundo agarra el escudo y lo hace pa 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 como ven ahí con el escudo lleno de sangre lo ejecuta frente a un montón de gente o sea el público a nivel mundial ha visto que el capitán américa nuevo ha ejecutado un tipo en medio de la plaza una plaza y esto empieza como a afectar un poco la imagen de lo que el capitán para el resto del mundo y habíamos como falcon como sam wilson empieza a dar cuenta uy que mal quise en dejar el escudo o sea hay algunos temas del guión que te das cuenta que esta serie como no hay no te justifica bien porque dejó el escudo y porque después lo vuelve a retomar durante la serie también vemos como sam wilson conoce a un tipo que isaiah bradley creo que es que fue una especie soldado afroamericano al cual creo que hicieron experimentos con él en la época de vietnam el gobierno de eeuu le hizo experimento lo mandaron a la guerra y como que él después fue como una especie paria no lo reconocieron como ser un tipo que y ahí justamente hay muchos diálogos de justamente américa no iba a tomar en cuenta a un capitán américa de color no iba a tener en cuenta a un héroe de color en esa época no iban a reconocer y eso lo que es hacer esta serie es la única de las tres que les voy a contar y la única de las cinco que se mete un poco mete un poco de comentario social el hecho justamente de tener un héroe afroamericano en un en una especie en un país que está rociado por mucho racismo como eeuu hasta ese punto vamos cinco capítulos entrados hasta el punto de hacer está bien porque te voy a contar de ese contexto que está bien que he sacado también de la historia de los cómics originalmente como cuando apareció sam wilson que estaba utilizado por el calen rojo incluso el red skull está muy bien eso sino no es que te están golpeando con un martillo en la cabeza y esto es racismo esto es racismo el problema pasa ya el último capítulo pero bueno después de esto volviendo después de esto a propósito isaiah bradley es el nieto de no me acuerdo cómo es el nombre del chico que después patriota en los cómics que john uno de los john avengers pero en esto de acá no solamente lo es de un luego que el capitán américa ejecuta ejecuta uno de los flagmasher falcon y buki van a detenerlo y hay una gran pelea y lo terminan deteniendo lo terminan deteniendo justamente a a john walker al final las flagmasher toman toman de rehenes un montón de políticos al último y ahí es donde se da la pelea final mientras tanto acá voy poniendo un poquito de otras cosas que suceden en la serie ya para ir avanzando a tener que se me haga muy largo cosas interesantes que sucedieron acá otra como ven acá el equipo que forman el baron semo está obsesionado en terminar con los super soldados también que tiene una especie de alfred tiene una especie de mayordomo en un momento se pone la máscara helmut se pone la máscara pero muy rara la escena hay un momento en el que está como si la máscara con el obviamente con la con la especie del saco que es clásico de de semo y quiero tener una espada hay un momento está persiguiendo uno de los flagmasher creo unos goons era más que nada no en madri pur está sin la máscara en un momento saca la máscara se pone la máscara morada se la pone agarra los tiros así a un tipo y se saca la máscara y nunca más vemos la máscara qué fue eso en madri pur a propósito ahí aparece otro personaje que supone en un momento se planteó como que era un misterioso personaje no sabía bien quién era y uno pensaba puede ser steve rogers no era yaaron carter que se hacía pasar por un persona que se llama el power broker como una especie de informante que tenía mucha información más acá mucha información estaba en madrid pur y oculta porque acuérdense que era prófuga de la justicia por ser cómplice del capitán américa en civil war acá vuelve la chica de originalmente que fue sharon carter en las películas que tiene la sorpresa la mayor sorpresa de la serie ya lo voy a llegar a ese punto hay otro punto acá donde vemos como a bucky en wakanda le hicieron una especie de lavado cerebral pudieron desbloquear sacar el bloqueo que le había puesto justamente semo y hidra y haidra y pueden liberarlo un poco del bloqueo que le daban y decían bueno libro rojo no me acuerdo con las palabras que con eso lo bloquee lo mandaron tipo como en modo asesino y hay justamente debemos hacer que están llorando porque él se ha liberado del control de aire finalmente vemos también cuando aparecen algunas de las algunas de las dos milas acá en la serie aparte también las motores de minas y vemos como de wakanda le mandan un regalo a sam wilson porque acá ya llegando al final ahí voy a dar una cosa para acá ya llegando al final sam wilson se da cuenta que tiene que ser el capitán américa tiene tomar el manto después cuando vemos que la que el estados unidos va lo está enjuiciando lo está culpando lo a john walker del desastre causó matando un tipo en televisión pública sam wilson se da cuenta que tiene que volverse el capitán américa y ahí le manda y de wakanda le llega una especie de de regalo donde viene justamente el traje nuevo que es bastante fiel al cómic pero que ya les voy a contar qué me parece y acá hay otro tema y estas son las partes más importantes ya para ir cerrando estas son las partes más finales de lo que es la serie antes de pasar a loki es el traje ven ahí es el traje de nuevo de capitán américa que son parte hecho de vibranium las salas de vibranium con el escudo y con parte de la armadura y pero como ven ahí es poco práctico porque digamos si uno piensa esto sí obviamente es muy parecido lo que es el cómic es un poco verosímil porque vemos que tiene la frente toda descubierta o sea ante un francotirador a sam wilson le podrían volar la cabeza de un tipo humano no a otra cosa tiene muy particular esto unos minutos antes vemos como sam wilson está practicando con el escudo y está tirándolo contra contra un árbol y está haciendo como una especie de parkour lo tira contra un árbol y lo rebota lo empieza y lo lanza cosa que solamente lo veía que lo podía hacer alguien con precisión con el suelo del super soldado como era steve o como era bucky no lo puede hacer todo el mundo al lanzar el escudo así como si nada son cosas del nivel de poder que es como poco poco creíble acá la serie no lo manejaron bien me parece no lo manejaron y otra cosa bueno el traje no me gustó a mí la verdad no me gusta con ser el traje me parece que se ve feo una cosa que se vea hoy fiel al cómic otra cosa sea particularmente trasladable al cine y está claramente no se ve bien espero le hagan un cambio futuro la verdad no me gusta cómo se ve la máscara y el color está bien pero el tal todo esto para ya irme adelantando al final bucky john walker y el y el falcón terminan trabajando juntos para detener a los fragmas en su último ataque de hecho john walker termina colaborando con ellos también redimir no sé rápidamente pero digo la serie como que avanza muy rápido el último el último capítulo salta muchas cosas carly morgantown muere batroc muere también lo cual me no me gustó y vemos como hay un acá donde la serie salta un poco el hace una especie de jamp the shark por acá donde la serie empieza a decir ya es cuando está esta discuta entre esta parte está falcón hablándole a los políticos y ustedes que no van a aceptar un capitán américa de color tienen que hacerse cargo haganse cargo de lo que ustedes es un monólogo creo del sándwich de android y mackie son cuatro minutos me parece cuatro minutos que es bastante pesado y ahí te dan cuenta de la serie te empieza a pegar con el martillo diciendo usted acepta el capitán américa de color si usted no lo hace es un racista para mí derrapó ahí la serie derrapó un poco bueno la cuestión es que al final tenemos a obviamente carly morgantown muere le quisieron dar una especie de cosa trágica porque vemos que falcón intentó razonar todo el tiempo con ella durante la serie trató de razonar con él de que deje de deje de joder un poco crees que con la pelota no pasa al final muere al fin los detienen falcón hacemos a ese cargo de los tipos que se escaparon algunos se escapaban sobre el flag mayor y el mayor domo creo que aprieta una una especie de interruptor igual al carajo una bomba pum no queda ahí vivo o sea se supone que no queda ninguna muestra del suero del suero del suero no queda nada se supone y a todo esto cuál es el gran desarrollo que tiene john walker después de todo esto se le aparece julie dreifuss que es justamente la condesa valentina alegro de la fontaine que ya la vimos en black widow acá se le aparece y es como que logra que el gobierno lo perdone a joe walker y le dan un traje nuevo que escuta del traje del us agent es el traje fiel totalmente a lo que es el cómic lo vemos arriba con la bandera acá en el medio un traje un poco más oscuro lo vuelven a reinstalar digamos lo reinstalan como una gente del gobierno muy raro todo esto no se entiende muy bien no sabemos bien de dónde viene todavía dónde sale este personaje de julie dreifuss de julie dreifuss y julie dreifuss no sabe bien todavía dónde sale no se sabe bien qué de dónde viene yo todavía tengo mis dudas y humana siquiera si es de este tiempo bueno entonces bueno ahí tenemos el us agent que te lo presentan acá como nuevo personaje del emcebo a futuro ojalá que lo veamos a futuro bien falcon ya el nuevo capitán américa bookie termina termina liberándose un poco de la peso de ser un asesino algo que la serie lo deja un poco de lado no pone en frente de front and center a bookie barnes en secundario me hubiera gustado ver un poco más a mí se va a estar entrando me parece que es un correcto actor y me parece que el rol me gusta como lo lleva y no le da mucho hay una especie de subtrama donde él tiene que confesarle a un amigo a un hombre grande que él fue el responsable de haber matado a su hijo un tiempo hace un tiempo atrás toda una parte un poco dramática al final termina juntándose todos como en cerca de una especie de muelle hay una fiesta con toda la familia de sam wilson y como está ahí bucky todos felices un final feliz para todos y la serie termina bien también correcta digamos es una serie correcta pero cuál es el dato más interesante del serie sharon carter termina siendo perdonada por el gobierno de la reinstalan también como agente dentro del dentro de la cia creo o del fbi cuando sale del tribunal está hablando con alguien y dice bueno ya tengo ya tengo acceso a todos sus armas y todos sus secretos qué es sharon carter acá es una scroll es un alienígena en otro mundo han matado a sharon carter es un reemplazo no es de este mundo es de otro tiempo que es sharon carter son las grandes preguntas tendrá algo que ver con secret invasion con la serie que va a salir este año tendrá algo que ver con eso lo veremos a futuro la cuestión es que ahí voy a darles mi veredicto ya para ir cerrando esta parte de falcon de winter soldier mi veredicto a la serie es que básicamente a la serie me pareció que estaba bien me gustó la serie me parece que está correctamente actuada hay unas cosas que no me gustaron el nivel de poder me parece que el nivel de algunas cosas que se ve en la serie no está tan bien pero en general me entretuvo me parece que es una es como si a ustedes les gustó las películas del capitán america yo quiero que la vean porque es como un epílogo casi a lo que es la la historia del capitán y como ven como como el será el tema del legado y la herencia del escudo pero si ustedes no quieren perder el tiempo y se quedan con la imagen de avengers en game está perfecto porque la verdad la serie es como que no cuenta nada nuevo salvo presentar algunos personajes es un desarrollo de otros mi calificación para falcon ante winter soldier es un 7 puntos bien vamos a la siguiente vamos a la siguiente en esta review que es un poquito larga pero que entenderán cómo es el tema y acá vamos a pasar a esta otra serie que una serie buena también que me gustó que es loki de que va loki obviamente loki se centra en el personaje el medio hermano de thor que es obviamente loki laufison el hijo del rey lofi que fue creado por odin y como vemos acá la serie esta serie más que nada es una especie más que el primer capítulo es como un homenaje y una especie de cómo se puede decir en cierta manera una especie de homenaje a lo que es la historia de loki no poco un poco de homenaje a la historia lo que voy a sacar un poco la música o sea si ustedes saben en avengers infinity war nuestro loki terminaba muriendo a manos justamente en las manos de tano como un héroe se sacrificaba a loki para salvar su hermano y tano y se acababa la historia no más resurrecciones listo se muere en avengers endgame cuando ahí te muestran que los avengers tienen que viajar atrás en el tiempo pero a través del túnel cuántico a ir al 2012 pero no al pasado sino al 2012 de otra de otra línea temporal así te describen cómo funcionan los viajes en el tiempo se encuentran con este loki de esa época una vez que lo terminan derrotando después de la invasión chitori y este loki se hace con el cubo con el teseracto el cubo cósmico y se trae el transporte y ahí vemos directamente cómo se trae el transporte y cómo lo atrapa unos agentes llamados de la tba que es la time variant authority los guardianes del tiempo y lo trasladan a este lugar donde vemos que están estas estatuas que se supone son los líderes donde vemos unas caras muy conocidas si ustedes leyeron cómics saben que hay unas caras muy particularmente conocidas y lo trasladan a este lugar una especie de agencia donde se encuentra con oven wilson que hace oven wilson perdón que hace de mobius que es un agente y ahí le comentan a loki cómo es la historia esta esta agencia se encarga de corregir todos los temas de problemas en el tiempo gente que se escapa de su línea temporal a hacer lío variantes que le dicen por acá acá te interesa el tema de las variantes a esta serie se mete con el tema del tiempo por primera vez una serie de marbles se mete con el tema del pseudo multiverso líneas temporales y multiverso algo después lo vimos finalmente por fin por fin lo vimos en spiderman no way home y lo vamos a ver seguramente en doctor strange in the multiverse of madness entonces lo que pasa con la serie es que se mete ya con un concepto pesado no solamente en los cómics en la literatura en la ciencia ficción incluso que son los viajes en el tiempo las variantes tenemos nosotros mismos acá te cuentan que hay muchas variantes de nosotros mismos en diferentes universos y la tba es la que está encargada de corregir esas cosas mantener todo en línea una especie de policía del tiempo y este lo que es un fugitivo entonces obviamente lo encarcelan y ahí le muestran una parte interesante le muestran su vida a través de una especie de televisión y vemos un montón de eventos recapitulamos eventos de nuestro loki el loki que traicionó en su momento a thor el loki se volvió rey de asgard el loki después ayudó a detener a surtur y todo esto y el que terminó muriendo en infinity war y vemos que ahí terminó su historia de la de loki o sea este loki que es de otra línea temporal sabe que va a terminar así su historia a cierto punto la serie es como una especie de análisis digamos interno de lo que es el personaje una especie de construcción de loki a través de tom hill hay una especie de giro una especie de guiño yo lo vi como un guiño gracioso que en un escritorio tienen las gemas del infinito y las tratan como pisa papeles como que no tienen importancia yo lo veo como un chiste yo no lo veo como ah ahora las gemas del infinito no tienen poder yo lo veo como un chiste como una especie de ah ven ven nosotros somos super badas no importa tres carajos las gemas del infinito entonces bueno de eso más o menos arranca la serie de eso trata generalmente la serie vamos arranca un poquito vamos a continuar un poco para no ser más largo y ahora vamos justamente cuando se encuentra con Mobius que es importante en la serie Owen Wilson es importante tiene un rol bastante interesante buen actor Owen Wilson siempre me ha gustado me parece que un actor siempre aporta en cada película donde aparece siempre aporta algo y obviamente Owen Wilson es digamos el guionista de la serie explicándonos nosotros como funciona el tema este de la tba que están en una locación desconocida no sabemos bien donde están no sabemos bien en que parte del tiempo están y todo esto y ahí vemos como ellos controlan el tema que no se ramifiquen justamente las líneas del tiempo que no se vaya de control la cuestión es que al final le piden a Loki que según la tba para detener a una a una fugitiva un fugitivo que está haciendo lío a través de la línea de tiempo y ahí descubrimos que esta chica que está ahí abajo que es Sylvie que es una variante de Loki es una variante femenina de Loki que la actriz Sophie Di Martino que para mí es lo más destacado de la serie de esta serie es ella porque la descubrimos acá la chica y me parece que es un buen es una buena adición para MCU personaje original que es una mezcla entre Lady Loki y la encantadora es como hubieran mezclado Lady Loki creo que es un personaje de otro cómic que nunca leí y después la encantadora un personaje muy clásico de los cómics de Jack Kirby y de Stan Lee que es obviamente Amora que anteriormente la gente de Sheila había aparecido su hermana pero esto ya fuera de canon entonces es una mezcla de personajes entonces la cuestión es que después Loki la conoce a Sylvie y empieza a entender cómo funciona el tema de esta especie técnicamente el multiverso y las variantes y se da cuenta que hay algo oscuro detrás de la tba que no es todo tan limpio como te están presentando hasta ahí van bueno, estoy tratando de simplificárselos un poco porque seguramente por ahí a alguno se le puede confundir el tema y otras cosas interesantes de la serie es esto vemos acá que eso es justamente la aparición de las variantes de Loki que es algo de lo más divertido de la serie voy a sacar un poquito de cosas de fondo para que no recargue la imagen como ven siempre hago esto bueno entonces esto es lo más interesante de la serie donde presentan las variantes de nuestro Loki vemos a Loki presidente por ejemplo que es una cosa de un cómic también que no lo leí ese que no lo puedo contar mucho y acá justamente vemos ahí vemos un Loki afroamericano un Loki de color que creo que tiene ahí un Mjolnir pero con las gemas del infinito creo que tenía Kid Loki que estos lo pueden conocer de los John Avengers por ejemplo el Loki clásico que es Richard Grant el Loki clásico lo vemos ahí con el traje del Avengers de Avengers 1 o sea es como una referencia de un Loki que escapó a la muerte es muy bueno y aparece el Coco Loki o el cocodrilo versión Loki aparece un cocodrilo que es una variante de Loki buenísimo esta parte cuando esto fue más adelante cuando vemos que a Loki lo supuestamente lo mataban porque él se revelaba junto con Silvio y se revelan para buscar a las autoridades que están detrás de la TVA acá vemos que una de las que está también a cargo es una que se llama Rabona Renslayer que también tiene un personaje particular porque tiene mucho que ver con el villano en los cómics detrás de todo esto entonces pues bueno a Loki supuestamente lo mataban en un capítulo y lo mandan en esta especie de Limbo donde hay referencias a 400 cosas está la Torre Avenger hay referencias a Spiderman referencias a todo vemos a Troc que es la versión rana de Thor de los cómics de Walt Simonson lo vemos que está dentro de un frasquito me morí me morí cuando lo vi o sea hay un poco de todo ahí es donde va a Limbo vemos todas las variantes de Loki una locura una locura vemos un montón de variantes que no justamente son él solamente no es Tom Hiddleston siempre hay una pelea al final hay una gran pelea vemos que están haciendo todo aquí aparece Elliot que es esta especie de criatura que como se come se come todo lo que encuentra su paso y ahí vemos que Richard Grant se sacrifica para salvar a Sylvie que llega ahí a este lugar y a Loki también vemos en un momento cuando está encerrado Loki vemos que aparece de vuelta Jamie Alexander que fue Sif Lady Sif en las películas de Thor que desapareció de mucho tiempo el personaje la actriz estaba haciendo blind spot en ese momento de la serie pero en general es un personaje olvidado de las películas de Thor y acá aparece una película medio breve entonces como ven estoy avanzando un poco más para no hacerlo tan largo la cuestión es que acá llega un punto donde vemos al final quién es que está detrás de todo esto porque cuando iban a atacar a los supuestamente los guardianes del tiempo estos peces de tres guardianes los atacaban y descubrían que eran androides entonces uno decía pero quién está detrás de todo esto y ahí les voy a matar quién estaba detrás ahí voy a sacar acá y vamos a ir a la parte final de todo esto que es este muchacho que vemos ahí este muchacho que ven ahí que es el actor Jonathan Majors que el actor salía en Low Craft Country una serie que cancelaron este actor es el encargado de personificar a una de las tantas versiones de Kang el conquistador uno de los personajes un villano más clásico de la historia de Marvel un villano icónico de la época de Marvel de los 60 70 cuando Marvel empezó a joder mucho el tema del viaje en el tiempo porque este Kang es un tipo que originalmente un viajero del tiempo que tiene diferentes versiones de sí mismo y termina incluso peleando consigo mismo es un conquistador del tiempo es un tipo que se encarga justamente de adquirir conocimiento y poder y armamento a lo largo de las líneas de tiempo y eso lo llevó a enfrentarse a los Avengers por ejemplo y a todo el mundo a todo el mundo hay un momento en que incluso tuvo un concilio lleno de versiones de sí mismo versiones de mujer versiones de todo tipo es una historia muy particular y muy loca este personaje creo que es un personaje de los más complicados de adaptar y acá te muestran la primera versión siquiera este tipo que se llama creo The One Who And The End Of All creo que era le pusieron como que no tiene nombre acá y te cuenta de la historia de un científico y bueno una cosa así que empezó a jugar un poco el tema de ver que hay variante de sí mismo la verdad la aparición me pareció primero vamos a llegar a un punto hasta ese punto uno dudaba que esto pudiera pasar porque hasta ese punto te daban a entender como que podría ser el que esté detrás de todo esto puede ser una versión de Loki malo un Loki malvado que esté detrás de todo eso había una escena de hecho donde vemos que había un Loki que estaba en el trono de Asgard con el Mjolnir que esa escena no salió en la serie entonces yo ya venía un poco engañado con una serie que ya les voy a contar en un rato entonces uno pensaba que acá no iba a aparecer Kang pese a que estaba rumoreado ya que el actor ya lo habían casteado para Ant-Man Quantumania que es la tercera de Ant-Man que sale el año que viene entonces cuando apareció finalmente la versión esta nueva de Kang ahí voy a acomodarme un poco la verdad que me sorprendió no esperaba que apareciera entonces me pareció que todo bien ahora hay justamente una escena larga de exposición donde Jonathan Major se expone todo el tema de por qué él está detrás de todo esto y cómo controla el tema de que no se le vaya todo de las manos y todas esas cosas el tema es que me parece acá que como primera aparición del personaje me quedo un poquito con la sensación que no le dieron una personalidad diferente al resto de otros villanos como ustedes sabrán el MCU el Marvel Cinematic Universe o el universo compartido Marvel tiene una identidad muy particular en el sentido que muchos de sus personajes tienen como una cosa de levedad en el sentido que la mayoría de los héroes tiene una cosa de como reaccionar ante ciertas situaciones serias o tragedias a nivel apocalíptico de una forma carismática humorística en algún punto entienden más o menos como que era Tony Stark como era Donnie Jr como es Thor o Ant-Man se dan cuenta por ahí y me parece que este villano particularmente que acá no lo vemos exactamente como un villano es como que me parece la presentación primera vez como que le hicieron como muy alegre como muy jovial a Jonathan Majors en su primera aparición como técnicamente Kang que no lo nombran a Kang no dicen el nombre de Kang pero uno que ha leído sabe que esta es una de tantas versos está inmortu saben como es el tema entonces me parece que la primera aparición del personaje por ahora está en veremos lo bueno de todo esto es que al final cumplieron y nos presentaron algo que queríamos ver que era ver que jueguen con el tema del tiempo los viejos en el tiempo y todas estas cosas que empiezan a jugar con eso entonces yo ahí no puedo estar más de contento que esto bien que termina pasando acá durante la serie vemos que Sylvie a Sylvie le arruinaron la vida porque es como una variante que se escapó creo de Asgard de un Asgard y como que le arruinaron la vida se volvió una paria acá también te deben entender como que Loki y Lady Loki y Loki y Sylvie pueden llegar a generar una especie de evento Nexus que es como algo que puede generar una especie de distorsión en el tiempo una cosa muy loca que no sé si la entendí bien entonces bueno acá es lo que hace Sylvie cuando todo este tipo está dándole esta exposición Jonathan Majors termina rebelándose ante esto y empiezan a pelear con Loki porque Loki dice bueno hay que dejarlo vivo y Sylvie dice no hay que terminar con esto porque acá descubren también que la TVA son formadas por todos variantes todos los agentes de la TVA son variantes son todas manipulaciones de este tipo entonces la cuestión es que al final Sylvie termina matándolo a esta versión de Kang lo mata y esto genera que se vaya todo el diablo que las líneas de tiempo que todo lo que controla la TVA se empiece a ramificar y acá se abre justamente el multiverso finalmente se abren un poco las líneas de tiempo que es algo que se ve en What If estos diferentes futuros alternativos que cosas que pudieron pasar o no entonces de a poquito acá Marvel y Kevin Feige de a poco fueron saliendo un poquito sacando los pies del plato y empezaron a tomar riesgos de a poquito porque te das cuenta que todavía no está porque esta serie ya les voy a contar una cosa general de la serie es como que siempre el MCU es como que desde Avengers Endgame como que todavía les cuesta como animarse y ahora recién viene el multiverso entonces se empiezan a animar en serio bueno bien que me queda por acá después bueno obviamente acá vemos que cuando vuelve Loki a la TVA ve que hay una versión una estatua nueva que es una versión nueva de este supuestamente una versión ya más seria de este Kang en el futuro y acá veo acá vamos a ver como se empieza a ramificar todo el tema de las líneas de tiempo se empieza a irse de mambo todo bueno y acá otra cosa que sucede en la serie que te presentan que esta serie de Loki va a tener una segunda temporada que hasta ahora al momento de grabar este video ni WandaVision ni Falcon porque Falcon va a tener una película futuro del Capitán América nuevo ni Ojo de Halcón y What If si o sea What If y Loki van a tener segunda temporada entonces acá te dicen Loki regresará en la temporada 2 porque acá cuando vuelve la TVA y en cuenta que está esta estatua nueva del Kang es un final que me recuerda mucho al planeta de los simios en sí un poco como que cambia un poco la historia y todo esto o sea tiene un final abierto la serie bueno no sabemos bien que pasó con Sylvie no sabemos bien que va a pasar con Loki Loki no se acuerda nadie de Loki creo que fue así lo que terminaba así la serie es como que veremos bien que pasa porque esta serie termina con un cliffhanger casi casi un cliffhanger digamos el final de la serie bueno ahí voy sacando un poquito de cosas ya vamos a ir yendo para la parte final entonces ahí a ver si tengo algo más por acá ah bueno ya voy a esta es la última entonces la cuestión es que esa ahí saco acá y bueno bueno entonces para ir cerrando esta parte de Loki de la serie de Loki ahí está para ir cerrando la parte de Loki ¿qué me parece entonces la serie? la serie me gustó hay un tema diferente con lo que les conté recién esta serie si se nota barata pese a que Kevin Feige se supone que acá destinó un montón creo como más de 10 millones a cada una no sé si estamos hablando de 30 cada una no me acuerdo de la cifra pero se supone que había destinado bastante dinero a cada serie le había puesto mucho dinero a cada una en este caso esta serie se nota barata en el sentido que vemos que está todo hecho en interior y se nota que es todo croma están todos en croma no están en exterior en ningún momento no hay gran secuencia de acción hay una parte solamente del capítulo 3 que me acuerdo que es bastante flojo por cierto el capítulo donde revelaron que Loki era como bisexual una cosa que sabe todo el mundo a esta altura en los comics en la mitología nórdica todo eso se sabía entonces se nota que esta serie es la más barata es la más económica no es la que toma más riesgos es la serie que me parece que es la que da más lo que uno esperaba vamos a darlo seguro te muestra el tema del tiempo empieza a jugar con el tiempo te presentan a Kang te presentan a Sylvie que es un personaje interesante para que aparezca futura las variantes el concepto de las variantes que todavía hasta cierto punto en sí en las películas hasta ahora no lo han explotado ni en Shang-Chi ni en Black Widow ni en Eternos ni en Spider-Man No Way Home no te han hablado de las variantes todavía uno puede pensar J.K. Simmons o sea Jonah Jameson una variante del otro universo pero no te han dicho eso o sea no han jugado todo el tema con el tema de las variantes tengo entendido que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va a tomar los hechos de esta serie y de la serie que les voy a hablar a continuación para cerrar el video entonces es una serie que en sí nos da el mediolo que yo quería ver yo quería ver esto quería ver a Kang una serie que trata de hacer Loki jugando por el tiempo uno dice eh va a aparecer Kang ha aparecido Kang entonces no me puedo quejar me dio lo que quería Tom Hiddleston está muy bien Carrea la serie lleva adelante la serie como siempre con mucha categoría me parece que el secundario Owen Wilson está bien Sofía Di Martino está bastante bien Jonathan Majors por ahora lo dejamos en veremos vamos a ver que pasa con otras futuras versiones va a tener Kang si van a ser más serias más terroríficas más duras será otro villano cómico desperdiciado no lo sé por ahora me parece que la serie me gustó también entonces como verán le voy a poner una nota positiva porque para más que nada la serie hasta acá como verán me han gustado ustedes ya saben que esto las ha incluido un poco en el top de lo que más me gustó del año entonces verán por eso verán que le voy a poner un 7 una serie entretenida también 6 capítulos rápida va rápido la parte de las variantes es muy entretenida ese capítulo me parece que está buena está buena me gustó me gustó la verdad la serie así que bueno por lo menos no nos dio un Ralph Bonner y acá vamos a pasar justamente con la parte más importante tal vez de la review de esta review que es algo que quería hablar hace mucho tiempo de esta serie acá vamos a avanzar un poquito esto entonces vuelve a una serie de segunda temporada Loki y ahora vamos a hablar acá de algo chido que se viene acá como ven acá vamos a hacer una especie de edición en vivo no importa vamos a ir haciendo un poquito acá ahí vamos a arrancar muchachos y muchachas porque la serie que les voy a hablar ahora es una serie importante fue una serie que incluso estuvo nominada creo un Emmy nominada en el Emmy de este año del año que pasó que fue WandaVision WandaVision esta serie como ven ahí arrancó la época de Marvel en la televisión en el streaming en el Disney Plus que llevaba apenas unos meses ya de creación apenas creado un año que llevaba con el Mandalorian todo esto y arrancó las series de Marvel con en enero el 15 de enero si no veo mal 15 de enero arrancó esta serie 9 episodios la serie más larga hasta este momento y eso me parece que es un problema que tiene la serie justo ¿de qué trata WandaVision? WandaVision también toca un poco el tema de lo que quedó de Avengers Endgame y de Infinity War pero algo que tiene más que nada obviamente se trata sobre la vida de Wanda Maximoff y de Vision el androide y la bruja escarlata en su relación trágica y digamos romántica con un poco de tragedia inusual una relación muy rara que viene también de los cómics y que terminaba mal ¿pero qué tiene de esta serie de particular y por qué me gustó? porque también les voy a decir que me gustó como ven esta review es positiva en general me han gustado la serie pero yo les voy a contar por qué el tema con la serie es que es una serie que un poco va con la que uno quería ver que era que el universo Marvel en el cine después de Endgame podía valerse podía darse el lujo de experimentar un poco y de salirse un poco de la cómoda de la comodidad del formato ustedes saben que Shang-Chi de 2021 me gustó a mí me gustó Eternos las dos películas me gustaron y Eternos en cierta manera respetan un poco la fórmula de alguna forma especialmente Shang-Chi la fórmula Marvel del éxito que está súper probado a esta altura lo que tiene esta serie WandaVision y me parece que lo valoro mucho y es algo que seguramente a mucha gente no le gustó es que sale un poco de la normalidad no es una serie como la de series superhéroes no es una serie común esta serie se parte mucho a Legión a la primera temporada de Legión que yo vi que la recomiendo tiene unas cosas muy similares y en sí cada capítulo ven acá de esta WandaVision homenajeaba a una sitcom del pasado de la televisión norteamericana como acá lo voy a ir mostrando ven ahí por ejemplo cada capítulo arrancaba con Paul Bettany y con Elizabeth Olsen que son los protagonistas principales de la serie en diferentes situaciones en diferentes sitcoms a lo largo de la historia en cada capítulo el primer capítulo en una por ejemplo lo vemos ahí segundo capítulo acá en blanco y negro ya en el tercero se empieza a meter la televisión a color cuarto, quinto y sexto ya en los últimos capítulos ya vemos como se van saliendo un poco ven acá ven ahí ven este es el homenaje que tiene las inspiraciones que toma la serie toma por ejemplo la sitcom en los 50 que es una conocidísima que tiene una película últimamente que se llama Binti Ricardos que es I Love Lucy que este es justamente el primer capítulo en los 60 que es Leave it to Beaver que es el segundo capítulo casi en los 70 el Brady Bunch donde acá te presentan los hijos de Wanda y de Vision en los 80 Family Ties un lazo de familia creo que era esta en los 90 Rosanne y en la época de los 90 Sabrina la Bruja Sabrina la Bruja de si algo así con el gato no con Salem ya de entrada el formato es distinto empieza a experimentar con algo nuevo formato diferente el tema y otra cosa de que trata puntualmente la serie es la relación romántica y trágica entre Wanda y Vision pero de un punto de vista detomado de cómo lidiar con la pérdida con la depresión en cierta manera porque eso es lo que trata un poco la serie te lo voy contando un poquito vamos a ir avanzando obviamente esto lidia mucho con lo que pasó en películas pasadas como por ejemplo la muerte de Quicksilver en Avengers Age of Ultron que esto marcaba muchísimo a Wanda Maximoff que eran hermanos dos de Sokovia dos hermanos de Sokovia a las cuales Aydra había hecho experimentos con una de las gemas y a bien luego triggerían un poco poderes cada uno en Pietro activaba la supervelocidad y en Wanda activaba energía manipulación de energía que era lo único que sabíamos que hacía con el paso de las películas vemos que Wanda empezaba a volverse más poderosa en un momento estaba a punto de matarlo a Thanos en Endgame por ejemplo en Infinity War llega al punto donde a Vision que usaba obviamente la gema de la mente Wanda para evitar que Thanos se quede con la gema lo terminaba matando a su amado lo mataba le arrancaba la gema y lo mataba pero ahí aparecía Tano se acuerdan de esto usaba la gema el ojo de Agamotto viajaba atrás en el tiempo y él se la arrancaba a la gema a Vision a Vision lo mataban dos veces y se quedaba con la gema y obviamente ganaba y así el chasquido no podía tenerlo torsa cuando le metía el hachazo entonces esos eventos marcan puntualmente la vida de Wanda Maximoff obviamente me parece que acá ustedes se dan cuenta que la protagonista principal de la serie es Elizabeth Olsen que creo que da la mejor actuación que yo le he visto hasta ahora yo la he visto en otras películas antes de Marvel la vi en otras pelis y es una actriz que me parece que siempre tuvo como potencial una chica para mí tiene talento pero nunca es como que la habíamos visto jugarse con otro papel nunca la había visto como salir un poco y acá por primera vez vemos como puede hacer diferentes tipos de roles el rol como un rol bien romántico algo más de tragedia algo más de introspección personal en algún punto entonces esos hechos marcaron mucho lo que fue Wanda como personaje en el MCU y también el hecho de conocer a sí mismo qué nivel de poder tiene qué habilidades tenía realmente Wanda en sí misma eran habilidades otorgadas por la gema o era algo más y esto es lo que tiene bueno también esta serie esta serie obviamente tiene spoiler esta serie te presenta el concepto de la magia de vuelta se van a full con el tema de la magia lo cual me gusta mucho ya lo habían tocado un poco en Doctor Strange en la primera pero acá se van mucho más al tema de la magia y eso me parece que es un plus de la serie para mi gusto es un plus que tiene la serie bueno vamos a seguir acá a ver si estamos todo bien ahí vamos a continuar acá y otra cosa vamos a ir avanzando particularmente con el formato de la serie y con los personajes que aparecen porque también algo importante que te toca esta serie es justamente la vida familiar que pudieron o no tener Wanda y Visión teniendo hijos algo que en los cómics pasa Wanda y Visión tuvieron hijos pero que terminaron de una forma trágica hasta cierto punto están Child's Crusade y están John Avengers cuando se reinstalaron un poco los personajes yo acá voy a tratar de no hablar mucho de los cómics si hablar más que nada de la serie por eso no los quiero confundir porque la historia de Wanda Visión Simon Williams Ultron todo es más complejo y no da para contarlo acá puntualmente creo que ustedes sabrán más o menos por donde voy pero te cuento un poco la vida lo que podría ser la vida ideal de ellos la vida soñada de Wanda y de Visión viviendo en un condominio en un pueblito en Westview el pueblo de Westview acá hay muchos juegos de palabras muchas notes porque vemos hay muchas cosas que suceden acá porque ellos están viviendo en un pueblo y viven diferentes situaciones y vemos que hay cosas como que no están funcionando bien como que hay cosas como las personas que están haciendo que no saben bien si están haciéndolo porque ellos quieren o porque hay algo más que lo están manejando la serie se vale mucho del misterio los primeros capítulos que creo que realmente la serie arranca en el segundo capítulo se vale mucho del misterio no saben bien qué está pasando acá y de capítulo a capítulo vemos como que se va desarrollando un poco el misterio los plot threats también aparece en la serie en un secundario está Katherine Hahn que es esta vecina una vecina que está en todos los capítulos pero está en diferentes papeles diferentes looks esta vecina que es como una amiga de Wanda que es como la confidente amiga principal de Wanda después no les voy a hablar de los personajes secundarios que están porque ninguno importa yo la disipo ni la formerica donde está acá no importa ninguno solamente son Wanda Vision Katherine Hahn o sea Agatha Agatha Agnes más que nada y Mónica Rambeau que ahí les voy a contar quién es Mónica Rambeau también como secundario está esta gente que ahí por qué les explico esto acá cuando descubrimos ya creo el tercer capítulo cuando aparece justamente Mónica Rambeau la actriz que va a buscar a Jonah Parris que es la actriz que aparece para hablar con Wanda y Wanda se da cuenta que hay algo raro con ella y la expulsa la expulsa de este lugar de Westview y vemos que Westview está atrapado por un domo de energía del Hex que es la energía de Wanda y a esta chica la expulsa a esta afroamericana la expulsan a Mónica Rambeau la expulsan afuera vemos como cambia el formato de la serie pasó a ser un blanco a color 4-3 a ser una especie de white screen buenísimo a mí me gustó muchísimo esa parte y también acá te revelan que hay una hay una agencia nueva que se llama SWORD que también de los cómics que esta agencia se encargaba más que nada de amenazas intergalácticas toda esta cosa SWORD atacaba a un tipo que se llama Hayward y que está también con la gente con la gente echó que aparece en Ant-Man y ahí después recurren al personaje Kat Dennings de Thor que vuelve acá también entonces y ahí vemos cómo ahí te vas a dar cuenta cómo es la historia cuál es el giro acá de todo esto para que vayamos avanzando Wanda ha encerrado un pueblo con todos sus habitantes con sus pocos habitantes lo ha encerrado en un domo de energía donde ella vive la vida ideal que quiso tener con su marido con Wanda con visión pero ahí vemos que está esta chica Agnes que no sabemos bien cómo apareció ahí sea más o menos esa es más o menos la cosa entonces acá lo que se trata de esto es SWORD que reemplaza SHIELD investigando qué ha pasado con este pueblo y Mónica Rambeau que a ustedes les sonará un poco el apellido es hija de María Rambeau que era la amiga de Carol Danvers en Capitana Marvel en los 90 y acá te cuentan algo muy bueno que a mí me gustó mucho lo que hicieron acá con el tema del blip del famoso blip o del chasquido que en esta ocasión te contaban que María Rambeau estaba internada porque tenía cáncer María Rambeau estaba internada con cáncer y su hija que era Mónica la iba a visitar al hospital y ahí vino justamente el chasquido Mónica desapareció y volvió cinco años después descubrí que hubo un desastre en el hospital está toda la gente corriendo sabiendo dónde está porque aparecieron todos de vuelta en un lugar que no saben dónde están parados y ahí descubre que su madre ha muerto y no la pudo despedir o sea María Rambeau está muerta 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 en el futuro del MCU ahí entienden más o menos con el tiempo perfecto bueno entonces también obviamente Mónica Rambeau es un personaje de los cómics que es Fotón que fue la primera Capitana Marvel de los cómics que acá se vale justamente cuando la hacen atravesar el domo y cuando ella intenta volver al domo atravesar el domo vemos cómo la energía de Wanda le ha modificado un poco la estructura celular y eso le otorga tener poderes o sea el poder de Wanda acá es como se ve magnificado se va todo el diablo acá porque acá vemos cómo empieza a manipular la realidad incluso Wanda manipula la realidad y acá más adelante van relatando cosas obviamente por un lado está la investigación de SWORD y por otro lado está lo que sucede dentro de esta realidad rara que acá vemos cómo la gente acá de SWORD está viendo una televisión porque todo lo que estamos viendo como espectadores es una señal de televisión que la están transmitiendo es como un programa de televisión que la están transmitiendo y toda esta gente la señal de SWORD está viendo lo que estamos viendo nosotros como yo que tiene como créditos al final es buenísimo esa parte me parece muy buena justo cuando terminó cada capítulo de WandaVision please stand by también la señal de ajuste esta es Monica Rambeau estos son los personajes nuevos que te presentan acá en la serie que va a volver en el futuro en una película la película de Capitana Marvel bien bueno vamos a continuar avanzando antes que se nos quede mucho esto esta parte la quería mostrar acá es justamente ven esto es lo que ven ahí en las pantallas ven que está transmitiendo una señal o sea Wanda ha creado una especie de simulación de una vida ideal una vida idílica junto con Visión que más adelante te revela que cuando era niña Wanda cuando vivía junto con sus padres en Sokovia ella veía muchas sitcoms en sitcoms americanas y veían justamente I Love Lucy veían The Witch veían todas estas sitcoms que acá justamente de alguna forma homenajean en la serie muy meta eso me gustó mucho como ven ahí me gusta mucho el tema de la historia como juega con eso más allá de que no sea una serie super heroica o no no voy con el tema de eso me gusta mucho más eso que la serie se juega por algo que no tiene a ver con los super héroes bueno a ver vamos a ir por acá otra cosa y obviamente acá vamos a ver que pasó con Visión porque esta Visión vivo si suponía que estaba muerto porque claro Wanda cuando pasaron los eventos de Endgame cuando pasan los eventos de Endgame ella va a buscar al cuerpo lo que quedó el cuerpo de Visión que lo tiene en Sword ahí lo tiene atrapado en Sword las partes que quedaron del robot del androide y ella intenta como ver si puede recuperarle puede darle vida a su amado y ve que no ahí justamente viene la frase que recuerda mucho cuando están juntos ellos y dice te puedo sentir y le tocaba la gema y acá vemos como Wanda que no tiene vida ya otro tema te revelan también que ellos tenían un plan a futuro Wanda y Visión tenían un plan de irse a vivir juntos a un terreno que ahí es lo que vemos acá una parte muy emotiva está muy bonita esto tienen una especie como de papelito donde tenían planeó irse a vivir ahí justo en Westview y ahí es donde Wanda se quiebra y él dice y lasa una especie de de energía y atrapa a todo el pueblo pero ahí justamente aparece otro personaje que es el de Agnes que se mete ahí de lleno se mete en el lugar ahí van a entender cómo va la historia sobre todo simplificando obviamente la serie se valía mucho el misterio de capítulo a capítulo esta serie salió como toda la serie del MCU salieron de semana a semana no salían todos juntos los capítulos salieron soltando de a poco bueno otra cosa Visión nuevamente Wanda le da vida a Visión dentro de su fantasía lo recrea recrea una versión de Visión de lo que ella sentía en sus memorias esta Visión después como que empieza a darse cuenta que hay algo raro en Westview y es un momento donde atraviesa un poco el Domo y empieza a perder la estabilidad y vemos que empieza a desarmar entonces nos damos cuenta que las creaciones de Wanda no pueden vivir afuera del Domo del Hex que hace referencia al Hexágono un Hexágono de energía está muy bien a mí esas cosas me gustó mucho en conceptos la serie está muy piola ahí voy a avanzar un poco acá bien y acá vamos a pasar a la parte más polémica esta parte es la parte que creo no le gustó a nadie incluido a mí la serie en un punto obviamente nos damos cuenta que es la fantasía de Wanda es la fantasía de cómo tratar obviamente que ella no puede lidiar con la tristeza de haber perdido toda su vida perdió su amado perdió su hermano no tiene familia no sabe quién es entonces hasta ese punto la serie es muy buena porque bueno qué va a pasar con Wanda se va a volver villana al final se va a volver loca como pasa en los cómics o va a poder recapacitar de darse cuenta que está haciendo un error que ha cometido un error al atrapar a toda esta gente inocente en esta especie de fantasía idílica de lo que ella pensaba que era su vida hasta que en un momento alguien toca la puerta y aparece Ivan Peters Ivan Peters si usted vive en una roca que está viendo esto Ivan Peters fue Quicksilver en las películas de Fox a todo esto una cosa muy llamativa de ese capítulo donde aparece y toca en la puerta que en ese momento ya Wanda empieza a discutir mucho con Vision pues Vision se empieza a dar cuenta que hay algo que no está bien que Wanda le está ocultando algo vemos que hay objetos del exterior que se metían adentro del domo drones hay un montón de cosas raras que empiezan a pasar aparece muerto el perrito de los chicos de los hijos de Wanda y de Vision aparece muerto el perrito cosas raras que empiezan a pasar acá a lo que voy es que hay un punto toca a alguien en la puerta aparece Ivan Peters Wanda lo reconoce y dice Pietro y sale un abrazo y ahí está Kat Dennings del otro lado diciendo uy lo recastearon un comentario super meta porque ustedes saben que Quicksilver en el MCU era Aaron Taylor Johnson en las películas de Fox era Ivan Peters que no tiene nada que ver porque ustedes saben que por tema de derechos es como que compartían el nombre Fox podía usar a Quicksilver pero no podía usar el nombre de Pietro pero si podía usar la conexión con Magneto y el MCU podía usar el nombre de Quicksilver y el nombre de Pietro Maximoff pero no podía decir que era mutante este era justamente el capítulo de después cuando vemos que están interactuando con ellos que los cuenten a los chicos y dicen yo es su tío hola Ivan Peters está excelente en la serie está muy bien Ivan Peters pero cuál es el tema acá la serie empezó a meter la pata porque la serie hasta ese punto estaba muy bien manejándose con esto que estaba contando el tema de los problemas mentales de Wanda de cómo no sabía lidiar con el tema de la tragedia de la tristeza y la serie te empieza a meter que te está metiendo en la cabeza a través de los comerciales que aparece en el Nexus y toda esta cosa te empieza a meter la idea como que hay algo más detrás de todo esto que hay un multiverso que van a jugar con el multiverso y cuando aparece Quicksilver del Fox uno dice ¿qué hizo Wanda? lo trajo de otro universo para reemplazar el recuerdo de su hermano acá empezaron las teorías loquísimas de los fanáticos loquísimas yo también teoricé también me hago cargo empezaron a aparecer teorías de todo tipo ni hablar del personaje que no les nombre hasta ahora bueno para más contextos si ustedes como les decía recién ustedes no han visto nada de X-Men en las películas y Van Peters debuta en esta serie de películas que eran las de ahí voy a sacar una cosa de imagen acá debutaba en estas películas de Days of Future Past Apocalypse y Dark Phoenix donde era Quicksilver pero acá lo curioso de todo esto es que no era que era un mutante con super velocidad era un mutante que podía detener el tiempo estaba super roto este Quicksilver lo sacaron de una forma muy estúpida en las películas bueno esto es otro tema pero vemos acá justamente una imagen que está de Days of Future Past que él tiene una familia que son hijos de Magneto donde está él y está su pequeño hermanita que es una chica de una peli roja que uno entiende que es Wanda Maximoff bueno entonces acá aparecía este Ivan Peters en las películas de lo más recordado de su última saga de películas de X-Men bueno vamos a avanzar acá como ven son temas de las diapositivas las famosas imágenes de siempre bueno entonces la cuestión es esa entonces de punto la serie es como que te iba presentando esto te iba presentando digamos esta aparición de personajes raros y acá es donde se empieza a meter la pata como te dije el tema multiverso que no hacía falta que lo toquen y acá viene esta otra cosa voy a sacar acá tengo un poquito de imágenes como ven siempre el tema de sacar imágenes en fondo durante la serie durante la famosa serie voy a poner un poquito de música en fondo y lo voy a tener controladito para que no se me vaya un poco el audio bueno ahí está voy a poner acá abajito en fondo durante la serie te van contando y vas viendo que están sucediendo cosas que están escapándole el control de Wanda como que ves por un momento que Wanda no está controlando todo lo que sucede en la serie y ahí uno como uno ha leído muchas historias de los X-Men y los Avengers sabía que en los cómics Mephisto es un personaje importantísimo y vital para la historia de Wanda Maximoff y de sus hijos había rumores había cosas que decían que podía haber algún villano oculto esta serie también trajo un montón de temas porque por ejemplo esta serie expuso muchos de estos scoopers de estos tipos que filtran información en internet que daban a entender como que acá aparecía medio mundo que había un montón de personajes ocultos entre la gente que vive en Westview que eran de otros universos que eran superhéroes villanos y toda esta cosa es el tema porque al final de la serie nos damos cuenta que no estaba Mephisto en ningún momento de la serie pero por qué era importante por qué decir que podía aparecer Mephisto por esto y esto justamente va de la mano que algo les había dicho recién que no iba a hablar mucho de los cómics pero para darle un poco el contexto de por qué se habló tanto de Mephisto si ustedes vieron la serie y vieron después los memes y todo esto por qué hablan de Mephisto en sí porque los cómics de los 80 en West Coast Avengers ahí saco un poco la música voy a sacar en West Coast Avengers de John Byrne te contaban que Mr. Pandemonium era un tipo que se encontraba con los gemelos con los gemelos de Wanda y los absorbía porque te revelaban que eran como partes de su alma o sea te revelaban que eran creaciones de Wanda o sea no eran creaciones reales no eran hijos reales después después te contaban que este Mr. Pandemonium era Mephisto y eran partes del alma de Mephisto los hijos de Wanda después de los cómics te relataron que no que son reales que están vivos los chicos después aparecieron Wiccan y Speed después aparecieron no importa entonces a lo que voy hasta ese punto la serie empezó como a jugar con fuego porque te empezó a hacer una especie de build up de cosas raras que no sabías si iban a llegar al final si iban a darse si iban a darse al final bien entonces ahí vemos que cuando metieron a iban Peters y todas estas cosas empezó como a la serie a joderse un poco y eso pasa justo al final y ahí vamos a continuar con la parte ya final de esto que viene justo la revelación de quién es la villana de toda la historia obviamente como les di a entender recién bueno ahí aguanten un poquito estoy ajustando esto mientras tanto perfecto bueno se me fue un poco de las manos por acá no importa bien acá les voy a contar un poco el tema de qué es lo que sucede acá al final bueno tengo un poquito un tema técnico la cuestión es que al final te revelan que la que está detrás de todo esto es Katherine Han Katherine Han es Agnes era Agnes en la serie bien acá voy a poner una cosa por acá que está como moviendo un poco de acá mientras tanto acá estaba jodiendo un poco con las imágenes perdón muchachos acá como ven tema de imágenes nada más que son cosas que se manejan de a poco bien ahí vamos a ver vamos a pasar las revelaciones principales que seguramente es lo que mucha gente va a recordar de esta serie bueno ahí está ¿cuál es la revelación de todo esto? que la que está detrás de todo este tema es Agnes que es Agatha Harkness Agatha Harkness es un personaje también de los cómics relacionado con Wanda que era una especie de bruja que estaba a cargo de Wanda y esto va de la mano con que te revelan que Agnes o Agatha Harkness es una bruja de Salem que la crucificaron y la sacrificaron en su tiempo la maldicieron la maldijeron digamos y también te cuentan que Wanda en sí tiene su herencia la herencia de los poderes que tiene ya los tenía de antes los poderes de Wanda son poderes derivados de la magia no son poderes solamente derivados de la experimentación con la con las gemas las gemas activan cosas en Wanda pero no son digamos la única razón de los poderes de ella esto te lo revelan más adelante cuando por ejemplo la famosa parte de Civil War donde ella le decían a Iron Man que había caído una bomba una bomba de Stark Industries sobre la casa matando a los padres y acá vemos como que Wanda es la que encargó de mover un poco la bomba eso entendí yo bien vamos a ver si podemos poner un poquito por acá se me desconfiguró un poquito las imágenes pero no importa estamos bien estamos perfectos todo perfecto todo legal bien vamos a ir acá y voy a ponerle un poquito más de cosas por acá bien entonces bueno la que está detrás de todo esto es Agnes es Agatha Harnett y te revelan que Agatha llegó el mismo día que llegó se metió digamos en la realidad esta del Hex de Wanda y empezó a manipular todo por dentro manipular todo y ella es la responsable de que aparezca este Quicksilver porque te dicen acá y esto es una revelación más vergonzosa y las cosas más vergonzosa que ha hecho el MCU te revelan que este tipo al cual todos pensaban que era Pietro Maximoff es un tipo que se llama Ralph Bonner que era un tipo que vivía en Westview que lo habían puesto porque estaba en un programa de protección de testigos o sea what what the fuck bueno ahí ven entonces como es el tema de lo que pasa acá con este tipo ¿no? bien entonces ese es uno de los giros importantes de la serie que al final Quicksilver no era del multiverso sino que era un tipo común al cual Agatha le modificaba la imagen porque vemos que la imagen de él es una foto común la modificaba y le hacía creer que era Quicksilver que después Wanda se daba cuenta que no era su verdadero hermano se daba cuenta Wanda hay muchas referencias a los cómicos ven ahí recién les mostré una imagen cuando estaban en una fiesta de Halloween estaban todos disfrazados con los trajes clásicos de los superhéroes de la época de los 80 Vision estaba con el traje este no es traje una especie de armadura verde amarilla y roja Wanda con el trajecito este muy bonito y Quicksilver con el traje este de los rayos y el traje celeste entonces la revelación principal es esa que Agatha Harness es la única villana de la serie que es la que manipula todo de adentro utilizando un poco a Wanda y que también los poderes de Agatha Harness son derivados de la magia o sea tenemos al final de la serie un duelo entre brujas y que la cosa que pasa con Wanda es que Wanda tiene un destino que cumplir como la bruja escarlata como Scarlet Witch que es una especie de mandato digamos que ella tiene que cumplir bueno creo que vamos a pasar ya a la parte final cuenta la parte ya última que sucede al final porque creo que me falta mostrarles algo para que voy a ver si los puedo sacar si los puedo mostrar antes de continuar bueno ah otro tema bueno lo de Agatha me estaba olvidando un poquito de lo de Agatha Agatha Harness al final tiene una especie de clip que uno merece a los monsters a la serie esta original de los 60 que un clip que estuvo nominado a los Grammy incluso una canción muy jingles muy pegadizo Agatha All Along bueno otra cosa que pasa más ya pasando a la parte final cuando ya tiene toda su familia porque se tratan los chicos y todo esto Wanda se tiene que defender obviamente tiene que pelear contra Agatha y acá Sword tenía el cuerpo de visión y lo modificó transformándolo en un androide de color blanco y este androide se mete en Westview y ahí vemos la pelea entre visión el visión de la creación de Wanda con el visión de metálico el visión robot hay una pelea que en realidad no dura mucho pero termina siendo una especie de diálogo entre las dos visiones y como el visión de la creación de Wanda traslada sus memorias y sus recuerdos y sus sentimientos por todo lo que sucedió a su vida y se los traslada al androide blanco que es otro nod a los cómics y este androide se escapa al final se va y nunca más lo vemos a visión o sea las memorias y todo lo que vivió nuestra visión la que conocemos pasaron a este cuerpo al cuerpo del androide blanco después obviamente todo lo que sucede en Westview se empieza a descontrolar porque toda la gente se da cuenta que están dentro de una simulación y hay una especie de lío porque vemos que el TGEX se está expandiendo y si sigue expandiendo va a cubrir toda la tierra cambiando todas las estructuras celulares de todo el mundo como le pasó a Monica Rambeau y ahí se ve la gran pelea de Wanda con Agatha perfecto Sword también se involucra en esto Hayward que es un personaje súper desperdiciado que es el tipo que está a cargo de la agencia quiere matar a los hijos de Wanda y ahí se interpone Monica que tiene esta especie de poder que puede como interferir con la que es como que vive a través de la señal de electricidad como que ya no tiene un cuerpo físico de la misma materia ha cambiado celularmente el cuerpo medio complicado explicar ahora bueno voy a pasar ya a la parte de esta bueno esta es la parte final ya cuando Wanda se enfrenta y hace cargo de sus orígenes y se enfrenta a Agatha acá al final y ya vemos como debuta el traje nuevo de Wanda al final hay una pelea no muy lucida tampoco eso es lo que tiene el capítulo final el capítulo 9 se queda muy corto ahí viene la revelación horrible de Ralph Bonner y vemos la pelea que es muy cortita entre Wanda y Agatha donde debuta el traje nuevo de Wanda Maximoff que por cierto se parece mucho a la tela que usaba Magneto en las películas de X-Men la terminan derrotando a Agatha y le hace creer como que es una vecina más de Westview al final toda la gente como la culpa a Wanda al final se termina liberando este Hex y ahí es donde decide terminar con la ilusión que había creado Wanda de toda su vida y ahí vamos a ver la parte final vamos a ver si puedo sacarlo acá así ya avanzamos con la parte del final vamos a ver algunas cosas se me desconfiguró en vivo pero no importa ya después vamos continuando acá bueno y acá la parte triste también del final de la serie cuando Wanda se despide de Vision y se despide de sus hijos porque sus hijos también son creaciones de ella misma dice gracias por haberme dejado a su madre o sea toda su ilusión se les cayó a pedazos porque tuvo que dejar de rendirse de alguna forma y terminar con esta especie de ilusión que se estaba por comer por lo menos a Estados Unidos mínimamente y ahí se despide de Vision esto me parece que simboliza un poco que termino siendo una de las relaciones más logradas a nivel de romance en el MCU hasta el momento que es la de Wanda y la de Vision que seguramente a futuro la volveremos a ver ya con otro cuerpo de Vision bueno y acá vamos a pasar ya a la parte del final vamos a sacar acá así ya podemos ya pasar a la parte del final esto me falta mostrarles acá bueno que este justamente es el look de Agatha Harness pero bueno no importa igual ya lo vimos recién perfecto bueno no sé si hay algo más me quedo por contarles ya para ir pasando al final bueno creo que esto estaría casi todo perfecto vamos sacando por acá voy a sacarla acá y ahí vamos a pasar ya a la parte del final bien bueno que sucede al final entonces al final Sword y este Highward también con un personaje súper desaprovechado no aprovechan nada de este tema no hay multiverso hay que aclarar esto no hay multiverso no hay eventos Nexus no hay personajes ocultos nada el Ralph Bollner era un tipo común y corriente que un tipo estaba ahí al final no pasó nada no pasó nada la revelación más importante justamente del tema de que Wanda ya tenía estos poderes hace mucho tiempo tiene magia sus poderes son derivados de la magia aparece el Darkhold que esto le iba a mostrar acá eso es lo que le iba a mostrar acá si me estaba yendo que es este libro que es muy importante a futuro porque este libro de acá vienen los vampiros en el universo de Marvel es una cosa muy particular que yo creo lo van a explotar mucho más a futuro no hay multiverso a Agatha la derrotan fácil al final tiene un nuevo cuerpo y desaparece la visión esta que creó ella desaparece desaparecen sus hijos técnicamente pero cuando vemos al final que Wanda se ha escapado se ha ido se ha ocultado de todo el mundo se ha ido a vivir a una cabaña ella está con el Darkhold y está practicando y ahí vemos como está en un momento está como la visión de Wanda está como está como haciendo un conjuro y escucha el sonido de sus hijos mamá 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 dice y así termina la serie y esto obviamente va a derivar directamente directamente porque esto creo que va a ser importantísimo va a ser muy importante en Doctor Strange and the Multiverse of Madness acá les voy a mostrar el póster si acá está esto va a derivar directamente en Doctor Strange and the Multiverse of Madness va a derivar directamente ahí digamos y bueno ahí vamos a pasar ya a las conclusiones finales vamos a pasar a las conclusiones finales así ya la vamos cerrando y obviamente va a ser un número polémico creo porque esta serie fue muy justamente creó mucha controversia a mucha gente esta serie le pareció una cagada lo voy a decir así totalmente con todas las letras a mucha gente esta serie le pareció aburrida le pareció una toma de pelo yo estoy totalmente en contra de esa opinión a mí la serie me gustó mucho la sigo defendiendo pese a que me decepcionó como todo el mundo yo también esperaba que hicieran algo más distinto algo más jugado con este Quicksilver por ejemplo yo esperaba que apareciera Mephisto pese a que la showrunner dijo que no conocía siquiera quién es el personaje bueno yo esperaba algunas cositas más que se fueran un poco de esto al final estaba siendo súper contenida la serie más que nada la historia de Wanda y cómo lidia con la pérdida de su marido de sus hijos de su vida de su hermano y todo esto lidia más que nada con eso con su vida es como una especie de la reconstrucción de su personaje y esto cambia el futuro del personaje Wanda lo mejora eso es lo que yo quería decir principalmente se me estaba yendo un poco esta serie logra que el personaje Wanda lo mejoren mejoran la visión visión es súper querible el personaje acá es muy querible Paul Bettany está muy bien en la serie está muy bien Elizabeth Olsen la mejor actuación que tiene después la persona secundaria me parece que el más destacado es el de Agatha me gustó el de Katherine Hahn súper carismática una villana así muy muy haciendo chistes pero está muy bien en un momento donde empieza a hablar en serio está bastante bien ese capítulo donde le hace ver toda la vida a Wanda de Jonah Parris que Mónica Ramón me parece que está bien es una buena edición habrá que ver qué pasa en las películas a futuro cómo la utilizan y todo esto pero más que nada es una serie de dos es la serie de Wanda y de Vision y en vez de que en eso la serie me gustó mucho me parece que es una serie que un poco hasta cierto punto atrevida para lo que venía haciendo Marvel una serie se escapó un poco de la norma no es una serie de superhéroes no es una serie de golpes de grandes amenazas para el mundo y toda esta cosa es una serie más que nada de de ponerlo en sí con la realidad ¿no? ¿cuál es nuestra realidad? ¿es la que queremos que sea o es la que queremos pensar que es? ¿creemos que es? o es real no sé si me entienden o sea va por ahí la serie va por ahí el tema entonces me parece que la serie yo la defiendo mucho a mí me gustó mucho la serie me parece que es una serie muy interesante de ver mantuvo bastante el misterio por mucho tiempo y después al final bueno algunas cosas no las manejó bien y eso hasta yo me doy cuenta lo del multiverso fue una metida de pata haber jugado con esto es una metida de pata lo de Ralph Bonner es una vergüenza es de las cosas más vergonzosas que ha hecho Marvel hasta acá no es más vergonzosa que lo que hicieron con Capitán Marvel que para mí es lo peor que hicieron lo del personaje de Annette Bening digo pero el mandarín pero no sé a mí me gusta mucho la serie así que bueno como verán mi calificación para WandaVision ahí lo voy a poner acá es 8 ahí está 8 puntos para WandaVision les pareció un poco exagerado pero para mí gustó fue una de las mejores series que vi el año pasado me parece que es una serie bastante buena llamativa entretenida mucho misterio muy bien utilizado el tema de los formatos al comienzo y bueno después la serie se perdió algunas cosas pero me parece que en general está bastante bien después las series que vienen después como les conté hoy como el Loki y Falcon son más como tradicionales ¿no? mucho más tradicionales pero bueno hemos terminado por fin una review larguísima creo que me ha salido larga pero bueno quería como dedicar un tiempo porque son proyectos que hace rato quería hablarles de este de Wanda y lo de Falcon y Loki y toda esta cosa así que bueno vamos a ir cerrando acá voy a ir sacando por acá así que bueno como verán entonces hemos hablado de WandaVision de Loki y de Falcon ante Winter Soldier son las que hemos hablado hoy acá en el canal un video que se los debí hace rato quería hablarles hace mucho tiempo de esto no sé si mucha gente estará interesada en seguir hablando de estas series pero para mi gusto son interesantes todavía tienen algo tienen algo bastante llamativo y entonces veremos qué pasa a futuro con las series que vienen a futuro del MCU así como siempre like si te gustó el video comentame qué te parecieron las series si las has visto alguna y bueno como siempre gracias a todos por estar ahí lo vemos ya en este 2022 un video largo voy a ver si lo puedo hacer voy a ver si lo puedo hacer timestamps de separarlos por tiempo así pueden ir directamente a la serie que les interese y no hacerlo tan largo pero bueno gracias a todos dejen su like y nos vemos la próxima adiós vamos a ver por acá así que 3 2 1 y cerramos a ver ahí está hasta la próxima Gracias.